¡Suscríbete al canal! 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 Ya la colocamos Listo, ya completamos la misión Ahí en el mismo campamento Donde matas a los bandidos Al final, ahí está el explosivo Es recuperarlo y luego plantarlo Soldado Cadencia de fuego 55% más Habilidad de recarga rápida Y 28% de daño Traducción, ¿te conviene o no te conviene? No, pero yo no soy cazador Soldado, perdón Ah, el modificador Yo pensé que decías de una escopeta No, por eso decía el DBX Che, debe agarrar todo Aunque no le convenga Todo lo que no les ocupe, eso lo llevo Cabrón Gracias, ver, sé que 58% de habilidad Salud máxima Habilidad de salvaguarda Tú tráetela, tú tráetela Si te cabe, tráetela No, pero igual te lo compro ¿Dónde está el ¿Eh? No, güey. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ok, fuera de mi propiedad. ¿Qué demonios quieres? ¿Será mejor que no toques mis cosas? ¿Que has matado a los intrusos? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Y yo no veo ningún intruso. Luego dice... A la lección de hoy, explosivos... A ver. ¡Ja! Se han llevado una buena lección, aunque parece que te has chamuscado un poco. Bueno, no pasa nada. La verdad es que las cargas tenían detonadores por control remoto. Pudría haberlo hecho desde aquí con un solo pulsar un botón, pero lo olvidé. ¡Suscríbete al canal!